¡Gracias! Bueno, yo sigo terminando de lo que no quiero Para, 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 acá para todo el show Para todo el show ¿Qué hago con eso? ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy paratando, me puse un calzón en la cabeza Cualquiera, cualquiera me estaría cagando, cualquiera das tirando huevo Pero bueno, gracias No, te están transmitiendo con el calzón, dejátelo ahora No, dejátelo, dejátelo, que vienes en la hora Arranco el tema, arranco el tema Che, ¿qué les parece si saltamos un poco? No, 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 ¿qué les parece si saltamos un poco? Ahora sí, Gaby, era eso. Ahora se escuchó la respuesta. Ok. ¡Saltadurnic! ¡Arriba a todos! Con belleza de la desolación, lo focalizo en mi elevación. Hace calor en mi llave de noche, quiero escapar y no sé. Tengo dos ojos para salir, de mi refugio para sentir. Tengo mi cuerpo y alma en este lugar, solo quiero despertar. Tengo dos ojos para sentir. Tengo tres ojos para sentir. Tengo dos ojos para sentir. Tengo dos ojos para sentir. De ahí, quiero verte llamar, quiero verte reaccionar. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Solo quiero un amor. Cierro los ojos para salir de mi refugio para sentir mi cuerpo y alma en este lugar, solo quiero despertar. Cierro los ojos para salir de mi refugio para sentir mi cuerpo y alma en este lugar, solo quiero despertar. ¡Aguanta!